A continuación, los invitamos a conocer la información meteorológica de la mañana. En el sur de Córdoba y Bolívar se concentraría la mayor nubosidad, por lo que no se descartan lloviznas esporádicas. En las islas de San Andrés y Providencia, las condiciones secas seguirán estables. Por lo demás, se espera un cielo entreligera y parcialmente nublado. Lluvias significativas se prevén en Cauca y Nariño, mientras que las precipitaciones menores son posibles en Valle del Cauca y Oriente y Occidente de Chocó. Las lluvias ligeras serán las protagonistas de los Andes, particularmente en Antioquia, Tolima, sur de Santander, Eje Cafetero, norte y occidente de Boyacá y Cundinamarca. Los llanos orientales despiertan con algunas lloviznas aisladas y ocasionales en el occidente de Meta y suroriente de Bichada. En la mayor parte de la Amazonía se estima tiempo seco con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, lloviznas son posibles en Amazonas, Guainía y Occidente de Putumayo. En la capital del país se proyectan lluvias ligeras en el occidente y sur de la ciudad, especialmente en las primeras horas de la mañana. En este apartado los invitamos a conocer las alertas activas en todo el país. Alerta roja se emite en San Jacinto del Cauca, Bolívar, debido al trasvase del caudal del Bajo Cauca hacia el Bajo San Jorge. Alerta roja tenemos en los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena, norte de Santander y Casanare, por alta probabilidad de incendios. Máxima alerta en el Pacífico, Los Santanderes, Tolima, Caldas, Boyacá, Antioquia, Quindío y Cundinamarca, debido a los posibles deslizamientos. Alerta naranja por viento y oleaje en amplios sectores del Mar Caribe. En el centro se esperan los valores más altos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!